Voy a dividir 47 entre 8. 8 por 5, 40. 5 por 8, 40. Me sobran 7. Estos 5 grados van al resultado. ¿Vale? Y los 7 grados que me sobran, que no se pueden dividir entre 8, hasta luego los multiplico por 60. Y los sumo a los minutos. ¿Vale? Entonces sería 420 más 53, 473. Y eso lo divido entre 8. Estos son todos los minutos que tengo entre 8. 5 por 8, 40. Me sobran 3. 9 por 8, 72. 73. Me sobran 1. Estos 59 minutos, el resultado de la división, van al resultado. Y lo que me sobra, que es un minuto, lo multiplico por 60 y le sumo los segundos. ¿Cómo? Y ahora los 96 que me quedan, que son segundos, lo divido entre 8. Y me da 0 y estos son los segundos. Me da exacto. Si no me quedara exacto, tendré que poner el resto, que sería el número que hay aquí. Si no me quedara exacto, tendré que poner el resto, que sería el número que hay aquí.